hola que tal amigos de youtube aquí en un nuevo vídeo con luchico de place hoy les voy a enseñar una aplicación para celular android que les servirá para ver animes como naruto dragon ball zeta o one piece se llama ninja anime y aquí está les vamos a abrir la aplicación yo les voy a dejar la descripción para descargarla ok aquí está de naruto y dragon ball y one piece entramos por ejemplo naruto allí encima es lo bueno de eso que te recuerda en qué capítulo te quedaste y qué temporada entendido y bueno como verán tiene naruto latino naruto su español y es naruto castellano naruto shippuden tiene todas las temporadas aparte desde el shippuden lo tiene hasta donde llegaron de latino hasta hasta aquí llegó donde latino y en su español aquí lo tienen todo completo miren los 500 capítulos ok tener las naruto cds todas las películas que hay de naruto y de naruto shippuden aquí lo tienen aquí lo tienen también tienen boruto hasta donde salió y está hasta el 150 sin sí por ahí sí excelente también dragon ball todos los capítulos absolutamente todas las películas absolutamente todas las obras todo y one piece también yo ahora mismo estoy viendo one piece estoy por el capítulo 102 pero que me dice 101 siento si si estaba por ahí no no estaba más no importa tienen las películas obviamente todo esto está en subespañol o sea lo van a ver en japonés con subtítulos yo me quedé por acá temporada 2 así y les va a saltar una publicidad en cada vídeo pero no importa es lo más mínimo si aquí me quedé encima te dice si es relleno o no seguro que quieres continuar si seguro te muestra una publicidad pero ustedes le pueden hacer así al para atrás y listo se va la publicidad y comienza a ver el vídeo es bueno que tienen cuatro opciones de servidores y cuatro tipos de reproductores qué significa eso que van a poder tener como cuatro links para ver si en uno se les traba intentan con otro y con otro pero siempre siempre la opción 1 era uno es la básica y siempre funciona bien te da la descripción y todo ok así que vamos para atrás y esto es todo es un vídeo muy cortito y nada solamente les quería mostrar esto bueno hasta el próximo vídeo bye